Hola, me llamo Lucía y hoy os presento el monstruo de papel, que está hecho por un antiguo alumno de aquí de Torreceras. El monstruo va sobre un monstruo que intenta asustar a un niño, pero a veces se le lleva el viento, otras veces un pájaro... Al final, ¿conseguirá asustar al niño? Os invito a leerlo. ¡Gracias por ver el video!